Bienvenidos todos, un gusto estar aquí en la plataforma Nexos Más Uno, plataforma de acción climática del sector privado de toda América Latina. Hoy día tenemos un día especial, tenemos dos invitados espectaculares. Son dos personas que representan al sector privado, pero no solamente al sector privado, sino la acción y el ímpetu del sector privado en la acción climática. Nos acompaña Taisuke Hori, presidente y director ejecutivo de Toyota del Perú, y Vladimir Centurado, vicepresidente comercial de la marca. Muy buenos días. Buenos días, Javier. Gracias por la invitación a esta entrevista. Buenos días, Javier. Un gusto. Señor Hori, tengo una pregunta para usted. Del 1 al 15 de noviembre van a ser las reuniones de cambio climático internacionales. Todos los países del mundo, unidos en Glasgow, en Escocia, negociando para ver cuál es el compromiso climático de los países. Desde Toyota, ¿qué le pediría a los negociadores para que se pongan de acuerdo y podamos avanzar con esto? Como hemos podido notar en el último reporte del IPCC, la temperatura mundial promedio de los próximos 20 años puede esperar un incremento de 1.5 grados Celsius. Entonces, todos debemos esforzarnos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y evitar una catástrofe climática global. Desde Toyota del Perú, hacemos un llamado a todos los participantes de la COP26 a que promuevan un diálogo productivo y que los compromisos que resulten de esta negociación sean llevados a la práctica en el más corto plazo. Por nuestro lado, continuaremos con nuestros planes de reducción de emisiones en el ciclo de vida de nuestros productos. Muy importante lo que nos menciona, señor Hori, que se pongan de acuerdo y que la acción climática continúe. Cuéntenos, desde Toyota Motor Corporation han asumido compromisos voluntarios. ¿Nos puede dar un poquito más de detalle de eso, por favor? Nuestro compromiso a nivel global es alcanzar la carbono neutralidad. En el 2015, lanzamos el Desafío Ambiental Toyota, donde desarrollamos distintas actividades y tenemos metas concretas. Por ejemplo, a nivel global, vendemos 2 millones de vehículos electricados al año y hemos logrado reducir 140 millones de toneladas de CO2 en más de 20 años. Además, al 2025, todos nuestros modelos tendrán una versión electricada, ya sean versiones híbridas, híbridos enchufables, eléctricos o hidrógeno. Por otro lado, para el 2030, todas nuestras plantas de producción serán carbono neutrales. Y estamos trabajando en muchas otras actividades. Muchas gracias, señor Jori. Vemos que los desafíos y acciones son muy ambiciosos, pero estamos seguros que los van a lograr. Señor Centuriado, bienvenido al Perú. Usted viene de Brasil, que es un mercado muy exigente. ¿Nos puede comentar, por favor, cómo desde su liderazgo van a abordar esos ambiciosos compromisos que han creado? Buenos días, Javier. En Perú también tenemos como objetivo contribuir con el desarrollo sostenible y alcanzar la carbono neutralidad. Sobre la sostenibilidad, en Toyota de Perú hemos ajustado la visión y misión para que nuestras operaciones no solo estén orientadas a la venda de vehículos, sino a contribuir al desarrollo sostenible del país. Es así que nuestra nueva visión consiste en liderar el futuro de la movilidad para mejorar la calidad de vida de las personas de la forma más segura, accesible e inclusiva a través de operaciones responsables y sostenibles y cumplir nuestra misión de elevar felicidad para todos. Muchas gracias, señor Centuriado. La carbono neutralidad ya es casi un mantra que se está repitiendo, pero tenemos un público muy diverso. ¿Nos puede contar qué significa la carbono neutralidad para ustedes y cómo la están llevando adelante? En Toyota, nuestro enfoque va por reducir las emisiones de carbono en todo el ciclo de vida de nuestros vehículos. ¿Qué significa que nos preocupamos de las emisiones desde la fabricación, el transporte, la operación, tipo de tecnología de vehículo, el reciclaje hasta la disposición final? En ese sentido, priorizamos la importación de vehículos de plantas cercanas, como las de Argentina y Brasil, para reducir las distancias de transporte y que además son plantas que funcionan con energía 100% renovable. Usted menciona la importancia de la tecnología. ¿Se refiere acaso a los vehículos eléctricos? Muy buen punto, Javier. Tenemos la obligación como marca de ofrecer la solución más realista y práctica para reducir el CO2. En este momento, en el Perú, considerando la infraestructura y políticas públicas, creemos que los vehículos híbridos alto recargables son la solución más práctica para acelerar la electrificación en nuestro mercado. Es por ello que ya ofrecemos más de 10 modelos híbridos alto recargables entre Toyota y Lexus. Por supuesto, estaremos constantemente evaluando qué nuevos tipos de tecnología a introducir, como los híbridos enchupables y eléctricos a batería. Perfecto. Ustedes son una parte importante en la cadena, pero también están en los concesionarios. ¿Cómo involucran a los concesionarios en este proceso? Trabajamos con nuestros concesionarios en programas ambientales para promover una mejor gestión de los residuos generados en sus actividades. Además, desde Toyota del Perú, implementamos programas de reciclaje y programas que promueven la economía circular. Perfecto. ¿Y cómo involucran a otros actores? Porque somos muchos actores en este planeta. ¿Cómo involucran desde Toyota a otros actores para lograr este enorme reto? Bueno, sabemos que para alcanzar estas metas, tenemos que trabajar en conjunto con todos los actores relevantes. Es así que junto con la Asociación Automotriz del Perú, hemos elaborado el Plan Nacional de Electromovilidad, con el objetivo de proponer una ruta para acelerar la electrificación en el mercado peruano. Muchas gracias, señor Centurado. Muchas gracias, señor Jori. Ha sido muy enriquecedor tenerlos aquí con ustedes en la plataforma Nexos Más Uno. Gracias a ti, Javier. Muchas gracias, Javier, por la entrevista. Estamos siempre a su disposición. Gracias.